Música Hola chicos, soy su amigo Mark y en esta ocasión hoy les presento un tutorial de como hacer el screen cast o screen mirroring en LG Spirit o cualquier otro dispositivo no compatible con esta función de pantalla inalámbrica bueno, empecemos lo primero que debemos hacer es asegurarnos que nuestra Smart TV esté conectada en la misma red Wi-Fi que nuestro smartphone y lo segundo es descargar esta aplicación que lo pondré en la descripción de este video bueno, la aplicación se llama Screen Stream Mirroring lo vamos a abrir por primera vez y aquí nos va a salir que otorguemos permisos de almacenamiento y para grabar la pantalla y les vamos a permitir bueno, nos vamos aquí a esta pestaña vamos a seleccionar esta que está señalada Screen Cast UPnP DLNA la vamos a señalar y nos va a aparecer así nosotros le vamos a dar aquí y nos va a buscar los dispositivos como la televisión aquí está mi tele y la voy a dar y la televisión ya se puso en negro y se está comenzando a cargar y ya se puede observar que ahí está el gráfico del smartphone como pueden ver ya se conectó de forma inalámbrica el Screen Mirroring y aquí estamos ya en mi teléfono desde la televisión aquí está el celular y acá está la televisión bueno les voy a mostrar que mi dispositivo es el LG Spirit H440 y este celular no posee la función del Screen Mirroring vamos acá acerca del teléfono aquí está pueden leer que dice nombre del dispositivo LG Spirit ahí está LG Spirit es la versión 6.0 vamos al inicio lo bueno de esta aplicación es que es muy fluida no hay retraso alguno en cuanto a fluidez lo que sí les puedo decir es que hay un leve así retardo de unos 3 segundos por ejemplo que no es gran cosa pero podrás repusir inalámbricamente juegos y otras personas podrán verlo aquí puse un juego muy famoso que es el Clash Royale para que puedan ver un pequeño gameplay y vean que sí está fluido acá abajo acá abajo está el teléfono y acá mira quedó una partida rápida a ver qué pasa no encuentro jugadores no encuentro jugadores ya la batalla ya va a empezar ya está la calidad la calidad también es muy nítida de la transmisión vamos a poner aquí unos esqueletos a ver qué pasa bueno aquí le estamos masacrando un poco ya le hemos destruido una torre y vamos a volver al inicio ya que vamos a ganar y hemos ganado como pueden ver la pelea está muy fluida que sape bueno voy a salir al inicio y como pueden ver esto ha sido el tutorial un tutorial muy cortito para demostrarles de cómo es el screen mirroring en el LG Spirit o cualquier dispositivo que no sea compatible con esta función ya que esta aplicación emula la función del screen mirroring y hace posible que en cualquier dispositivo que no tenga esta función valga y eso es todo espero les haya servido ah una cosa más la aplicación está gratis en la playstore pero ahí sale con marca de agua y la que está en la descripción del video es la aplicación versión pro que está testeada por mi en este tutorial y sé que les va a servir de mucho bueno espero que les haya servido que les haya gustado y comenten suscríbanse díganme que si les funcionó o que si tienen un problema para yo poderles decir que en que están fallando o algo por el estilo bueno me despido adiós y que pasen un buen año saludos gracias